Qué bien Yeshua, todo un líder en el campo Oh, qué buen pase Qué buena recuperación, oh, qué buen pase Ahora sí se armó la fiesta, qué buen pase El 13, el DJ El que arma la fiesta, el que pone el ritmo Hácelo al 13 Oh, qué buen toque Oh, buena Yeshua, buena acción defensiva Buena acción defensiva El 13, el que marca la diferencia Qué buena fase Yeshua Oh, buena Yeshua, buena acción defensiva Buena acción defensiva Oh, qué buen toque Es que no siempre es de meter cuerpo A veces simplemente hay que ser inteligente Oh, qué buen rechace defensivo El 13, el Odenco, ¿es que el caldo de la ortografía? Es que sí, que la fe locura El que su email al jugará Le 44 Oh que buena, uuuh que buen pase, que buen pase, shiiiish Uuuuh como la bajo Oh y como recupera el balon, como la recupera el 13, es una maquina, que desayuno, que desayuno hoy el numero 13, que me pase, que me pase su billeta, para yo tambien jugar a ese nivel Oh que buen pase, esa es visión de, uuuh otra recuperación Que buena Es como Riquelmi Macherano puesto en un jugador Ah que buen recorrido defensivo, corazón y sacrificio, que buen pase, que buen pase, que calidad, esa visión como de Riquelmi contra el Real Madrid Fue falta clara, no? Ustedes que dicen? Uy Buena Le dicen, el Riquelmi zurdo Fue falta clara, no? Bárrelo, al menos para el tic, bueno ya para el youtube, ya no para el tic toc Ah que calidad Ah que calidad Si es cuando no marcan Que buena recuperación de balon, ahora si se armó la fiesta, que buen pase El 13 El 13 El DJ El que arma la fiesta, el que pone el ritmo El DJ El DJ El DJ El DJ El DJ